Llevar una buena noticia hacia nuestro pueblo, hacia nuestros estudiantes, hasta nuestras directoras también. Y va a tener también oportunidad que ella va a hablar antes que todos vamos a escuchar una canción en el reino de Jemara. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ahora sí yo le paso a la directora que lleve su tiempo para que ustedes lo puedan conversar. Señor Valdemar José Cerrón Rojas, señor representante de profesores de lenguas originarios, señor su prefecto, señor representante de grupo de estudiantes, señor representante de grupo de estudiantes que está estudiando libremente, sin acondición de nada en nuestro Instituto Superior Pedagógico Fajardo. Señora representante de una comunidad nativa que viene a hacer sentir el voz de aquellas comuneras que los estudiantes quieren, tienen hambre de escuchar, de querer estudiar. Señor representante de grupo de estudiantes, ante todos muy buenas tardes. El quien le habla es la magistra Elizabeth Muñoz Jiménez. Vengo a hacerles escuchar en representación de mis 240 estudiantes de las 174 comunidades nativas. Vengo en representación del señor alcalde, de nuestras autoridades, en representación del jefe de ANAP, en representación del jefe de Henry Segarra, hacerles sentir que nuestro distrito de Puerto Bermúdez tiene una necesidad grande y inmensa en lo que es el sector de educación. Estoy viniendo a hacerles conocer lo siguiente. Tengo más de 400 estudiantes que están tocando las puertas del Instituto Superior Pedagógico que si este semestre se apertura la admisión en inicial y primaria y otras especialidades. También están a la espera de nuestros 16 estudiantes que están estudiando libres, sin acondición de nada. Por lo tanto, señor congresista, yo sé que usted no nos va a dejar de lado. Yo sé que con usted vamos a encaminarnos a otras entidades para que nos escuchen. Estamos solicitando que nos amplíen más horas pedagógicas, no las 680 horas. Queremos más de mil horas que nos aperturan para poder servir a los hijos de nuestros comuneros. Porque sabemos muy bien, señor congresista, en el distrito de Puerto Bermúdez carecemos de profesionales. No contamos con profesionales. Se ha ido visitar a diferentes comunidades nativas donde hemos encontrado en las aulas de educación inicial, en las aulas de educación primaria y en las aulas de educación secundaria. Profesionales afines que no son profesionales pedagogos. Hemos encontrado enfermeras técnicas, hemos encontrado padres de familia y madres de familia dictando. Y de qué calidad educativa estamos hablando, mientras nos quieren cerrar a nuestro querido Faján. Hay una mezquindad de nuestra superioridad de no querernos aperturar más horas. Solamente contamos, señor congresista, con 8 plazas nexos. Los restos son horas bolsas. Que nosotros contando con más de 240 alumnos, con 14 secciones debemos tener por lo menos 12 horas presupuestadas. 12, 12 docentes con horas presupuestadas y con nexos. Pero lamentablemente no contamos. Solamente cubrimos con horas bolsas. Se ha conversado en una reunión con la DIFOID donde nos dijeron que ustedes no tienen esa posibilidad de aperturar más admisión. ¿Por qué? Porque el Gamaliel Blanco Murillo tienen para que coberturan 5 años al distrito de Puerto Bermúdez, al departamento de Pasco. Yo les digo, señores autoridades, señor congresista. Cerro de Pasco sí existe el Gamaliel Blanco Murillo, pero no es lengua amazónico. Es lengua quechua. No es lengua amazónico. Por lo tanto, nuestra comunidad necesita a Xenincas, Yanechas, Monachillengas y a Xenincas para que puedan atender en cada una de las comunidades. Y nuestro Instituto Superior Pedagógico, Fray Ángel José Azagra Murillo, arrojamos profesionales en las lenguas que acabo de mencionar. Y le digo lo siguiente en las lenguas yámecha, a Xenincas, a Xenincas y Monachillengas. En cambio, el Instituto Superior Pedagógico Gamaliel Blanco Murillo son de quechuas hablantes. Son quechuas andinos, no amazónicos. Por lo tanto, esos profesionales podrán cubrir su necesidad en otros estudiantes. Aquellos niños inocentes, así como esta niña viene también a hacer sentir, viene de una comunidad. Quisiera que le escuchen también su sentir, que le esforzan a hablar el castellano cuando no es su lengua. Y ahora está aquí para que ustedes los escuchen. Así como también acá, una madre de familia que viene a hacer sentir, a hacer escuchar su voz, señor congresista. Escúchanos, por favor, que no haya esa mezquindad de la superioridad. Yo quisiera que nos tomen en cuenta que estamos viniendo. Hemos venido, con tanto sacrificio hemos salido de nuestras comunidades para hacer sentir, sufriendo hambre, frío. Y ahora estamos en esta familia. Y vosita, ¿cómo estás? ¿Estás en el ministerio? No, estoy almorzando. Pero que, cuénteme, cuénteme. Mira, estoy acá con los padres de familia de una comunidad, de un instituto, Saifaham, de Cerro de Pasco. De un instituto. ¿Pedagógico? El pedagógico.